Museo Thyssen-Bornemitza. John Singleton Copley, la señora de Joshua Henshaw II, Catherine Hill. Copley fue un retratista y pintor de historia. Nacido en Norteamérica, se afincó en Londres en 1774, donde permaneció, salvo algunos viajes por Europa, hasta su muerte. La obra que reproducimos corresponde a su periodo americano. Por esos años, la pintura norteamericana es estilísticamente asimilable a la inglesa, sin que se establezcan caracteres propios. En el año en que se realiza este retrato, Nueva Inglaterra es aún colonia inglesa, aunque ya por muy poco tiempo. En realidad, en estos años se está librando una batalla comercial con Inglaterra, que desembocará en la Guerra de la Independencia y en la Declaración de la Independencia en 1776. Probablemente, la marcha a Inglaterra de Copley está relacionada con esta situación. El retrato es característico del estilo del pintor en sus etapas americanas. Una pintura directa y sencilla, confiere a sus personajes un porte distinguido, pero sin la ostentación que les es propia. Esta tipología fue muy bien acogida entre la alta burguesía de Nueva Inglaterra. La joven, situada casi de perfil, gira la cabeza para mirar directamente al espectador. La representación es muy realista. El gesto es risueño y sincero. Destacan unos ojos grandes de mirada vivaz. La austeridad domina la composición. El pintor concentra la luz en el personaje, dejando a su alrededor un fondo marrón oscuro liso. Una acertada combinación de corpiño rojo y capa verde da luminosidad al retrato, limitado en el resto a los tonos castaños. A su llegada a Inglaterra, la influencia de Reynolds y los pintores ingleses le hicieron variar apreciablemente su estilo.